Le llegó el karma a este parásito, Roswell Solórzano, este tipo apoyó la reelección de Nayib Bukele, votó por Bukele, le dio todo el poder a Bukele en la asamblea y hoy está llorando porque el gobierno ha anunciado que va a recortar más de mil plazas y también a él le van a recortar, la plaza se va a quedar sin trabajo. Ahora está llorando, quiere reunirse con el gobierno para que no quiten el escalafón también, pero ahora ya va a comer M por vendido, este tipo es un sindicalista vendido, antes era vendido al FMLN, Arena y hoy vendido a Bukele y hoy está tomando medicina amarga, así le paga Bukele a este vendido, a todos los sindicatos vendidos. La conferencia de prensa es que como clase trabajadora, como representante de la clase trabajadora que aglutina a diferentes sectores y no a uno ni a dos, sino a una buena cantidad de sectores en el aparato de Estado, llenas autónomas, llenas municipalidades, nos preocupa la declaración que dio el ministro de Hacienda, en el cual prácticamente se nos dice que se nos suprime la posibilidad de negociación de contrato colectivo. Se nos dice que se nos, se suspende el escalafón de salud, es un derecho adquirido de los compañeros trabajadores del sector salud. También los maestros se quedan sin un beneficio porque el presupuesto ha disminuido. En la Corte Suprema de Justicia prácticamente se nos está retirando un 1% del 6% que constitucionalmente nos corresponde a los trabajadores. A la Universidad Nacional también se le recorta su presupuesto sabiendo la verdadera necesidad que hay, ya que es la única universidad pública en este país. Esto nos llama poderosamente a la preocupación y nos llama a solicitarle al señor presidente de la República de manera inmediata, con todo respeto, no con chantaje, no con amenaza, porque en un país en el que queremos transitar en democracia no se trata de chantajear ni de amenazar, se trata de dialogar. Le llamamos al presidente de la República y a los señores diputados de la Asamblea Legislativa en este momento, que es oportuno, pues el presupuesto no se ha aprobado todavía, se va a empezar a discutir. Llamamos a montar una mesa de diálogo con los representantes, genuinos. ¡Que viva el presidente Nayib Ukelen! ¡Se ve 5 años más! ¡Reelección! 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 ¡Día de la reelección! 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 ¡Día de la reele en pena miren hoy los sindicatos andan pidiendo dialogar con el gobierno para que no quite el escalafón para que no recorte esas mil plazas más de mil plazas y el gobierno no se ha reunido con ellos con los sindicatos para discutir el escalafón ya decidieron suspenderlo congelarlo es lo mismo y no se ha reunido con los sindicatos y estos sindicatos decían que el gobierno de Bukele es el único gobierno que se ha reunido con los sindicatos que nunca había pasado antes y miren ahora nada que se ha reunido con ellos no le importan estos sindicatos apoyaron la reforma a las pensiones, el robo a las pensiones no dijeron nada y ahora les está tocando a ellos tomar medicina amarga ahora se van a quedar sin trabajo muchos de esos sindicalistas se van a quedar sin trabajo el robo al Solorza no miren aquí votó por Bukele misión cumplida dice le dimos todo el poder a Bukele y ahora todos los sindicatos van para afuera a todos esos les van a quitar el trabajo por limpia botas vendidos está bien a esos sindicatos está bien que los despidan pero la gente trabajadora como los médicos maestros a esa gente no estos sindicatos son unos parásitos vendidos nunca han defendido a los trabajadores ni al pueblo solo el pueblo ha marchado todas estas marchas que han hecho la oposición todo este tiempo estos sindicatos nada que han apoyado a las marchas del pueblo solo las marchas del gobierno ahí si van a las marchas del gobierno pero a las del pueblo nunca han ido y hoy ellos tienen que marchar hasta que no te pase a ti hasta entonces vas a salir a defender tus derechos humanos pero mientras le violen los derechos humanos a otros no te va a importar porque no es a vos tanto inocente preso ellos nunca se han protestado y ahora que le están violando sus derechos ahora se andan protestando así pasa en el salvador cuando te toca a vos entonces salís a protestar miren todos estos sindicatos vendidos la oposición ha hecho marchas ellos solos han salido a marchar estos sindicatos nada antes si marchaban con los gobiernos de arena el fmln ahora con bukele nada todos callados los sindicatos ahora están hablando pero no quieren marchar así son de hipócritas está bien que les pase eso por vendidos les llegó el karma a todos los sindicalistas todos sindicatos ya no hay desempleo en agricultura no hay desempleo en construcción no hay desempleo en turismo hay desempleo en todo lo demás pero ya ahí vamos por supuesto para ver el cambio económico hay que como yo digo esto es como los intereses compuestos es decir al principio no se ve porque es 1 2 4 8 16 32 64 pero ya cuando va 5 mil 10 mil 20 mil 40 mil 80 mil más o menos se ve ya cuando va medio millón un millón dos millones cuatro millones ya se ve más ya cuando va 10 millones 20 millones 40 ahí es donde se empieza a ver realmente el cambio de la economía y la economía pues trae todo lo demás o trae digamos recursos para poder hacer mejores escuelas mejores hospitales mejor infraestructura pública infraestructura pública que a la vez es productiva porque pues una cosa es energía con la otra una calle sirve para ir a la escuela sirve para ir a la playa pero también sirve para ir al trabajo entonces ir reconstruyendo nuestro país quitando las burocracias innecesarias reduciendo la grasa del estado pero potenciando la inversión pública tratando de dejar de gastar menos e invertir más y tratar de que el país en sí porque obviamente los proyectos directos a la juventud funcionan los hacemos de hecho el mismo gobierno tiene proyectos de skate de break dance de hip hop de graffiti de todo eso y tenemos un concierto en unos días es decir nosotros le apostamos mucho a la juventud pero pero va a ser insuficiente no hay forma que el gobierno tenga presupuesto para para cambiar a una generación de jóvenes la única forma de realmente cambiar todo es que la economía que la economía